Los festejos patrios traen consigo una serie de excesos en la ingesta de comidas y bebidas, lo cual, hablando de alcohol, puede desencadenar una serie de accidentes, expuso Juan Carlos Cholula López, coordinador del área de epidemiología del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Zacapuáxla, quien pidió a la población no excederse en el consumo de bebidas embriagantes para evitar complicaciones que pueden llevarlos incluso hasta el área de urgencias. Nosotros, este periodo que viene de la conmemoración de la independencia de México, pues desgraciadamente a veces traen muchos accidentes, y accidentes que casi en su mayoría son provocados por el alcohol. Todos nosotros sabemos que el alcohol no es que sea malo, el alcohol como enfermedad sabemos que es una de las adicciones. Lo que queremos es que todos sepamos qué nivel de tolerancia tenemos al alcohol. Esto se los explico. ¿Qué quiere decir? Que una persona con una cerveza puede llegar a la embriaguez, y otras personas necesitan 10 o 15 cervezas para alcanzar ese nivel. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferente nivel de tolerancia. Cuando va aumentando el nivel del consumo del alcohol, esa tolerancia se va aumentando. ¿Esto qué quiere decir? Que en el paso del tiempo, al seguir consumiendo alcohol, pues va provocando que vayamos aumentando nuestro nivel de tolerancia. Y no resistencia, como que nos volvemos más fuertes, o sea, como decíamos, si antes con una cerveza nos emborrachamos, pasa el tiempo, y ya van a ser con dos, y luego con tres, y con cuatro. Entonces, nuestro nivel va aumentando cada vez más. Durante el consumo de alcohol, el organismo experimenta diferentes etapas, iniciando por la estimulación, hasta llegar incluso a la euforia o quedarse dormidos, donde una persona alcoholizada puede morir por un paro cardiorrespiratorio o una broncoaspiración, explicó el médico. Que eso hace que cada quien tenga diferente nivel de respuesta. Mucha gente dice, yo me tomé una cerveza y vengo bien, no pasa nada. Pero no es tanto que venga bien, sino es el nivel de tolerancia que tenga esta persona. Cuando nosotros empezamos a tomar alcohol, o lo empezamos a ingerir, tenemos dos periodos. Un periodo que es de excitación, un periodo que es de euforia, nos ponemos contentos, nos desinhibimos, porque gente que no habla empieza a hablar, gente que es muy callada se empieza a extrovertir. Entonces, ese nivel que alcanza el alcoholismo es donde, como dicen, estamos en la fase más de estimulación, más grande. Después de esto, venimos en una fase de depresión. Entramos en una fase de depresión que nos acordamos de familiares muertos o familiares que se han ido por diferente causa y entramos en una etapa de depresión que empezamos a llorar. Y la última etapa donde terminamos durmiéndonos. Y esto es, a veces, esas etapas, desgraciadamente, la etapa de euforia o la etapa de excitación es cuando nosotros, si en el caso tenemos una motocicleta o tenemos un vehículo, se nos hace fácil manejar, se nos hace fácil, nos sentimos aptos para realizar cualquier actividad, no sabiendo que el alcohol disminuye los reflejos. Entonces, por muy buen conductor que sea uno, el hecho de estar alcoholizado va a disminuir lo que es nuestros reflejos y eso nos puede llevar a un accidente. Durante la etapa de euforia, el individuo se siente capaz de realizar todas las actividades que comúnmente hace y hasta otras que no, destacando que no tiene los mismos reflejos. En esta etapa es cuando generalmente se toma la determinación de conducir a altas velocidades, provocando accidentes de graves consecuencias. En esta etapa de excitación o de euforia, es cuando nosotros tenemos, somos más propensos a pelearnos, a aumentar nuestra sensibilidad en cuestión del dolor. O sea, nos peleamos y no nos duele porque está aumentada nuestra capacidad para percibir el dolor. Entonces, en este momento, en esa etapa, es cuando nosotros a veces nos volvemos agresivos, nos peleamos sin medir a veces las consecuencias que pudiera tener este tipo de peleas o este tipo de agresión que podemos ya sea recibir o provocar. Entonces, también en ese momento es cuando podemos tener una tolerancia. Puede ser una persona robusta que con una cerveza se embriague. Entonces, y uno dice, una persona grande así debe de resistir más. No, porque el alcoholismo no va en proporción a la masa corporal. No quiere decir que una persona que sea de talla pequeña se va a emborrachar más rápido. No, todo depende más que nada de la tolerancia que cada uno tenga en nuestro organismo. Para Entérate Noticias, José Rosas. La 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 Gracias.